FANÁTICO DEL MASCESTER CITY Como vamos a ir Pero antes que yo inicie Vamos a meternos en el menú de mi carrera Como estamos Acá a mí vamos a enseñar la tabla Vamos a enseñar la tabla Vamos a ver como está el Manchester United Como está el Manchester City El Manchester City tiene 26 puntos Y el Manchester United tiene 42 puntos Y la verdad el Manchester City No viene a jugar porque quiere Avanzar al Tottenham Porque el Tottenham solamente tiene un punto arriba Que el Manchester City Y nosotros estamos de líder La verdad el Celsia está con 33 38 puntos El Arsenal está con 35 El Tottenham ahí está con 27 Y el Manchester City que está de quinto de la tabla Que está con 26 Y el Liverpool que está con 25 Y la verdad esos equipos de verdad Están planeando para subir Del cuarto de cuartos El Arsenal está bien lejos El Arsenal tiene 35 Y el Tottenham tiene 27 El Manchester City tiene 26 Y el Liverpool tiene 25 Y la verdad es algo muy increíble Vamos a meternos en el calendario Vamos a ir visitando tío Hoy ando visitando Si visitante Hoy vamos a ir de visita Tío no vamos a ir local Hoy vamos a ir a jugar La casa de Manchester City Tío Vamos a quedar en la misma ciudad De Manchester No vamos a ir a viajar de otra ciudad En el mismo Pero en otro distrito Como podemos decir En otro distrito El City Y así está Vamos a meter Vamos a avanzar de una vez Queremos meterlo Y el 9 de diciembre Tenemos el partido contra Vuelta y Ida Contra el PSG El Paris Saint-Germain Y así mismo Ya nos metemos A la Liga de All Sábado 5 de diciembre Estamos sábado tío Y la verdad Queremos ya avanzar Ya queremos darle fin A la rueda de prensa Se me ha olvidado La rueda de prensa tío Ok chicos Muchas gracias Vamos a empezar las preguntas Ahora Bueno Bueno Por supuesto Por supuesto Vamos a ganar este partido El Manchester City No viene a jugar con nosotros El Manchester City Viene a clasificarse De la cuarta posición De la tabla La rancha se va a continuar La rancha se va a continuar Si los jugadores Se ponen en eso Porque el partido Será un poquito difícil En esa liga La mentalidad De estos jugadores Es muy avanzada Tengo mucha confianza De estos jugadores Que están acá Mis jugadores De la plantilla Ok chicos Vamos a cerrar ahora Muchas gracias Muchas gracias Así mismo Nos vemos al partido De hoy tío El tiempo llegó El tiempo si llegó El tiempo si llegó Esta Se dio Agüero Tío Que se retiró Se dio Agüero Se retiró De su carrera Tío Creo que tenía Un problema del corazón Y la verdad Se decidió de retirarse Mientras que estaba Jugando Con el Barcelona No tiene ni un año Que se hizo Agüero Se retiró De su carrera Pero Acá no está retirado Acá ha citado Muy bien Y acá Le saluda En esta cabina Fernando Con Mario Alberto Que empezó Por inglés Y del bueno Hay partido En el año 1894 Que es que Estadio creció Que fue Un partido De una manera Especial Y vamos a ver A nuestro Sterling Sterling Pero bueno Hay solamente Goles consecutivos 120 goles Hemos dado Tío El equipo Que más goles Marca Veremos Quien se impone Al final Está lleno El Messi Perdón No te puse Capitán Pero Hay que la leo ¿No? Al rey A Mariano El más goleador Oye Uso El más que te llegara A ver El espectáculo Estelio Oye Me gusta mucho Este jugador Estelio Este jugador Manchester United La vela Me encanta Creo que Asensio Está jugando Ahorita En su carrera Acá En mi carrera A ver Anderson Tendrindinho Tendrindinho Manchester United Creo que Nos podríamos ilusionar Con la formación Que nos ha presentado Este entrenador Líneas muy juntas Todo lo ejecutan A la perfección Digamos Este partido Puede ser Ganado Incluso Desde la pizarra Vamos para allá Levante del pulgar Arriba Fanático De Es así Como Manchester United Manchester City Nos ponemos Las pilas Será intenso Casi le rompa De 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 Vamos para allá Hay que llegar A ganar Este partido Tendrindinho Pelota Que se rinde A los Seguro Agüero Seguro Agüero Yo lo sabía Oh my god Yo lo sabía Se fue A la Salón De la Fama De México Creo Se fue A la Salón De la Fama Seguro Agüero Se retiró Por un Problema De Coraz Vamos 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 Y es que Seguimos Con el Partido 1-0 Gracias A Dios Que tenemos Mbappé Este delantero PUSH Mbappé Mbappé Se le ve El balón Pero es buena Entrada Los equipos Azules No están ganando Rafael Guerrero Creo Azul Marino Creo Sterling Con el pase Tienen la pelota La manejan Con tranquilidad Juegan Como lo que son Adelantao Pudo haber aguantado Pudo haber aguantado Y miren Quien terminó cayendo La pelota Messi Que tiene el balón Ahora Tienen el man Con lo mal parada Que chiste defensa Cualquier contragolpe Es casi un gol Ajá 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 PUSH PUSH Oh my god Oh Friend Friend Oh my god No Él no va a llegar A anotar Él no va a llegar A anotar Hostia tío No lo pude creer Que él no llegó A anotar No llegó a empatar Tío Saca la bola Rafael Guerrero Ay Mbappé Muy bien Lateral 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 Pasar ahí La tiene La tiene La tiene Neymar Ay Neymar Neymar No venimos a regalar bola Venimos a jugar Acá no hay Braff Raider Para estar regalando bola Porque estamos en peligro Equipo El PUSH Paso cerca Pero si El pepe Guadiola está muy contento Oh si el equipo Así Están ganando El equipo Rojo Es increíble Ah vale ya tío Me siento muy feliz Jugando el FIFA Me siento muy feliz jugando el FIFA Tío Mátala y mátala y mátala y mátala y rompela una pata Rompela una pata Es que fue acá rompela una pata Desde el fondo La tiene La tiene La tiene El francés Kilien Mbappé Número 14 Kilien Mbappé Sube Kilien Mbappé Sube Vamos a ver lo que hace Kilian Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Pasala Pásala Ahí Ahí Neymar Vamos Disculpame por la bulla Disculpame por la bulla Que me siento muy feliz jugando En mi carrera Tío Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Y que querés que este día Un cañonazo de media distancia Nadie es puro parar esa pelota Y se convierte en gol Y la pizarra por ahora 1 a 1 El partido más interesado que yo quiero jugar Dale es merecido Es el Arsenal Tengo odio a la Arsenal No quiero ver este equipo Dale dale Pus Que muy bien Recuperate la bola Que me sube Ahí tiene la prototadita Oh Esta acción merece tarjeta Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Fíjate que manera de pararse para pegarle a un tiro libre Se le fue la posesión al Manchester United Yo cancelo Con la pelota Marco Asensio O Marco Asensio esta jugando Si 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 yo lo dije Marco Asensio estaba Este es para ganarlo Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se sube Señor Agüero no relaja Con ella de ruine La bocha busca el Kun Contundente intercepción Ha llegado muy bien a robar la pelota Puede ser El Kun Agüero Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar Como no van a ganar partidos arqueros Claro que si Son tan importantes como el goleador Fuertes puñetazos del arquero Señor Esto puede terminar un gol Pero a Muro buena la intención que empece Enseguida que tiene No le pegó bien Le pegó a yo la casa Le está dando un infarto Tío Ya tiene la cabeza tan roja Perdió El pelota de United Es que viene Son dos equipos enemigos Tú sabes que el agua El agua es más fuerte que el fuego No se entiende Que alguien le pegue tan feo El Manchester City es el agua Y el Manchester United Es el fuego Yo no se si ustedes han jugado agua y fuego Un juego muy bueno Que el fuego El agua quiere como ganar el fuego Entonces El fuego es menor que el agua El agua como sea No importa que tú fueras un fuego altísimo El agua como sea te va a apagar Entonces Eso es lo que está sucediendo Acá es como que si fuera Que si fuera Que es más El fuego que le está apagando el agua Tío Mbappé Es que eso es lo que yo le estoy diciendo Vamos a suponer que El Manchester United Que estamos Ahorita mismo Que estoy jugando agua y fuego Yo no sé Yo le puedo dejar la imagen acá Después del video El juego Agua y fuego Agua y fuego Voy a buscar el juego Mira la boca Y curva La definición de la jugada Y el arquero nada pudo hacer Voy a disminuir Yo le voy a enseñar Yo le voy a dejar Una precisión El juego La imagen de la jugada 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 Agua Agua y fuego 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 a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya dios mío ni mal al otro 3 a mi madre para ello le dije que yo le dije es que yo le dije yo le voy a dejar el juego en la imagen del juego de qué juego que le estoy hablando agua y fuego antes antes me gustaba jugar muchísimo este juego tío yo le puedo dejar que el hombre es el fuego y el agua es una mujer entonces el técnico no se lo ve contento porque es algo que yo no entiendo el agua más fuerte que el fuego y acá mismo y el fuego está ganando al agua en dos equipos muy muy fuertes y la verdad por fuera junto al ahí lo tiene bueno defiende bien para recuperarla el juego que se abre para encontrar espacios para dentro si quiere que lo cruce si quiere que lo cruce ahí está mariano 4 a 1 ganando parece que se hubieran vuelto locos todos los técnicos fijate después del gol que alegría y no lo van a alcanzar perdón a ver se les escapó se les escapó y encima termina el gol la jugada ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo la verdad que la relación técnica no se puede creer la cantidad de goles que se están llevando para casa y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande marco asensio por ahí recibe marco asensio no es porque tu estabas jugando en el real madrid y tú crees que tu me vas a poder venir a ganarme Neymar Dios mio ahí está buscando el contraataque epa pase adelante le dijeron hace un pase grande que va a hacer 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 un pase grande que va a aprovechar ahí es mi madre que le dejaron y no perdonaron en la contra que le dejaron y no perdonaron en la contra no me dirá que son los dos no hay ningún hombre de donde viene el paso en el dos contra uno el arquero queda normalmente pagando es la víctima propicia de aquello que saben hacer bien es consejo y el gol hay que festejarlo señores de Brune pelota de Sterling ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Sterling Dios mio Sterling no puede ni subir con Junior Filco Rafael Guerreiro se les acaba de escapar una posibilidad San Quedierco nadie vendrá a entregarnos la información que nos acaban de dar con la intención de engañarnos no Mario el Tottenham podría presentar muy pronto a un nuevo futbolista porque ya han puesto una oferta ahora cuando lo setamos lo vamos a decir de momento son rumores que hay dinero eso seguro ahí está ahí puede ser rechaza el arquero y sigue el juego se ve presionado en el fondo y la pelota ¿a quién le queda? a ver animate Kuhn pegale dios mío ay mi madre yo cancelo viene el guardameta y asciende la tarea y el jugador no se lo puede creer el arquero la vio pasar pero el arco le dijo que no Kuhn 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 gigantesco lo de este portero va muy bien el guardameta para reventar el balón creo que sería piropo decirle que han tenido una primera parte muy mal pase magnífico para Neymar será gol Edenson Edenson la tiene Fred Chil Jones muy levantado pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio pero suficientes como para que se escuche ahí en el fondo el abran en las puertas y déjelo salir los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa y muy asustado muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido ¡Ay, ay, ay! Marcosense se siente muy contento jugando qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles marito es que a veces no hay que pegarle fuerte sino pegarle allá donde el arquero no llega siete goles ya van a parar en algún momento cinco a dos la pizarra ahí lo buscan a Bessy no creo que este haya sido el final que esperaban se le fue la posesión al Manchester United y si Sterling se anima y llega a la pelota y lo convierte ¡Ojo! ¡Qué responsable bueno la de la tiro! ¡Posibilidad de la contra! ¡Ojo! Mape, eso es tuyo Mape ¡Oh, vea! ¡Este está loco! ¡Aguerrándome la camiseta así! ¿Qué pasó que perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Marco Asensio se viene el City por el costado se terminan los 45 minutos iniciales escúchenlo bien están 5 a 2 no queda duda Mario que hay uno de los técnicos seguramente con el garrote encima de la defensa si el objetivo era ir por el título con esta defensa lo veo imposible pelota que se rinde todo preparado ya para que comience el segundo tiempo el Manchester United lo mueve se viene un tiro libre para el United ese es Leo Messi mucha galleta le metieron ese pase pero era bueno hay más fanáticos de Celtic ¿qué más este de United? Mariano Díaz Mariano oye Mariano Díaz y encuentra con su con su ex compañero que jugaba en el mismo equipo ascencio tío penal 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 uff y marco ascencio my god marco ascencio encima que vienen perdiendo te regalan un penal esto no cabe duda que esperar ¿dónde dejó la tarjeta? y bueno a veces hay que perdonarlo de vez en cuando bueno junio no hay que ser que estuvo eh bueno junio no hay que ser que estuvo eh muy poquito por arriba del encuentro en el que el Manchester United recibe al Paris Saint Germain. Es que en la Champions League podés esperar cualquier clase de partidos con cualquiera de los equipos. Son grandes equipos, son partidos interesantes y cada vez que... Este es buena, parece buena, ese balón que sigue con vida. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Hay muy poca gente atrás, este es jugar con fuego, atentos. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Y sigue con su magia tocando el balón. Marco Asensio, Joaquin Silo, este Kondohan. Con ella de Bruyne. Para quedarse con el balón. Ya solo queda el portero. Esto parece buena, ojo. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahí se viene y si se anima no clava. Penal, penal. Oh, what? ¿Qué? ¿Cómo hace? No hay ningún penal. Y está neta roja. Duro golpe para este equipo. Penal y expulsión. Doble castigo. Como lo ameritaba además la jugada. Había cortado una oportunidad clara de gol. Mueve el banco el técnico del City. Dos sustituciones. ¡Gol! Y convierte el penal. No lo puedo creer. La repa de este gol espectacular. Precisión absoluta en la pegada de este jugador que, bueno, ya nos tiene acostumbrados. La pone allá, al lado del pote, bien abajo. Y a pesar de que el arquero hace todo el esfuerzo por atajarla, es imposible. Le va a pegar el mape. ¡Uy! ¡Gran trabajo defensivo! Le queda todavía media hora el compromiso. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Oye, el agua quiere apagar el fuego. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y el caicundo van. ¡Ay, quedó solo él y el arquero y la gloria, además! ¡A esto no lo puedo creerlo! ¡No, no, 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 no lo puedo creerlo! ¡Ya está! Lo erró, pero no lo puedo creer. Ahí supera su marcador. El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha, se viene el córner. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de aportar distancias. Tiro de esquina al centro del área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Por el costado del Manchester United se viene. Avance Ibai que se comió un abundo. ¡Lo besé! ¡No tapó Ederson, magnífico! No puedo hacer ni grito más. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. ¡No! ¡No! Rodrigo. Balón de Marco Asensio. Si logra sacar este centro que se cuiden. Entra bien y se escapa la pelota. ¡No saca de manos! Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Posibilidad a la contra, ojo. Mariano. Es increíble la forma que está perdiendo el City. Qué mal está jugando y los aficionados se lo están demostrando. ¿Dónde está Zorran Torre? No, no, no. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno no se va a ganar. Nada más quiso jugar. El otro no existe. Gundogan. Un pase elegante con clase. Y saca la pelota hasta el otro costado. Pelota al primer palo. Rechace, sigue el juego. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero. Pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se los podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuve. Cuidado, que se quita un posible contraataque. ¿Quiere tirar el cintro? A ver qué hace ahora con la que tiene. Uy. Uf, Ferran. Dios mío. Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y Marcos. Espectacular. Si bien es cierto que es éxito el equipo contra el que hace gol. Pero no le clava la defensa. No puso en las manos. No atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Siete a tres. Danse tendrá tres minutos. Esteli no puede ni con Junior Philp, por Dios mío. Ay, mi madre Esteli. A Rafa Endino, digo Rafa Endino. Ahí está el gigante Escobar. Por ahí la tiene Gabriel Jesús. ¡Gol! Toma la agravieron su, ¿no? Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abrazan con el gol. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Fernandinho. Lo está intentando por el costado. Ahora sí, se viene, se viene. Rodri. Marco Asensio la tiene. Buen cruce. Atento que se viene la contra. Mariano Díaz. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Atento puede ser y está. Impresionante. Hatrick está fabrita para hacer goles que es bastante de un equipo que haría hablar de un solo jugador. Ya, 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 así mismo que dicen que el juego es más fuerte que el agonado. ¿Cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina? ¿Qué le anda? A Coco Chito. Voy a dejar la imagen del juego que le estoy hablando, tío. Es un juegazo, tío. Es un juegazo. Claro, la verdad que los del banco no quieren ver el festival que está apoyando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Ha caído una catarata de goles en este partido. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Nos llegan noticias de un gole, uno de los encuentros que se disputa justo a esta hora también. Se trata del segundo para el Chelsea. Dos a uno, acusa el marcador. Se han jugado 82 minutos de partido. Y como siempre, thank you very much. El arquero y una actuación brillante. Se ve en el tiro, de esquina al área. La tangi y la bolcha se van lejos. El jugador queda a dar más pases en esta liga de este Mbappé. No, ya no hay mucho que decir. Esta situación es crítica. Señores, qué difícil si le está apoyando al Manchester City. A ver en qué termina esto. Afuera. Manchester United tiene dominado el Manchester City. La tiene muy dominada el Manchester United. Cabral, Jesús. Con ella, Lucas Diñe. Valor interceptado. No han completado la jugada. Pueden creerlo. Otro tiro de esquina más. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no. Esto entró. Tiene un sofá, un sofá, un sofá, un sofá. Un sofá, Dios mío. El fanático de Manchester son blancos. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Se escapó, se fue solo al ataque, Mary en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. De Bruyne. La pelota que se encuentra con Rodri. Rodrigo. Gundogan. Rashford. Uy, como le entró. Ahí está y puede ser grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido. Otra vez, importantísimo. Buena recuperación en zona de peligro. Vos tras el centro y es bueno. Demasiada galleta. Papá se olvidó. Ah, grabé el. Sí. La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Vaca. Hay tiro libre para el Manchester United. Y continúa por el costado. Se queda para fusilar al arquero. Atento a que puede ser. Este es el gol. PUSH. Ay, mi madre. Repet. Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, será la próxima. Le acaban de sacar la pelota. Se le fue la posesión al Manchester United. Se ha acabado 9-4. Manchester United es el dueño del clásico. La verdad es que un equipo ganó el clásico es porque. Y ni más se lo quedó con la bola. De acusación y pregó. No solamente vencamos en el ataque, sino que han sabido manejar los tiempos. Y le han sabido meter cuando correspondía. Malvás en su se está muriendo, tío. Así mismo, tío. Le dejo la imagen del juego. Agua y fuego. Ya sabe que lo tiene. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Un verdadero juego. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar o no. Gol. Contra la pelota. Una entrada sanguinaria, Marito. Gol. ¡Fórmida! A ver qué hace ahora con la que tiene. Gol. Gol. ¡Curoso! 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 Ha entrado gigantesco Barres en cometer un par. Entra solo, se quita el rival y lo deja desparramados. Atento, puede ser y está. Impresionante, Hatrick. De esta fábrica de hacer goles, tiene bastante de un equipo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Tiene una gran oportunidad, lo aprovecho o no. ¡Esto entró! ¡Curoso! 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 Así mismo se termina el partido de hoy, 9 a 4 en Manchester City, y le voy a dejar la imagen del juego, un super juego como yo le he dicho. Vamos a avanzar y vamos a meternos en la entrevista para poder terminar con este video. El Liverpool gana el Arsenal. Muy bien. ¡Hola, solo un par de preguntas para ti! Sí, todo el Paco está esperando que te hagan un minuto. Un minuto. ¡Bien! 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 Bueno. Bueno, realmente Neymar estaba en forma hoy y la verdad, Neymar me impresionó con esos 3 tripletes de gol que ha notado Neymar. Sobre el Manchester United, podemos ir al fondo, podemos ir al fondo, si jugamos muy bien, podemos ir muy lejos con la temporada y con los campeonatos. Los partidos son igual, solamente más importante es ganarlo y concentrarnos más en los partidos que vamos a jugar. Hay equipo que son... Voy a las preguntas, gracias. Las preguntas son demasiado cortas, tío. Y que en este jugador, no sabe lo que ha dicho este jugador. Me encanta que dejaste jugar tantos entrenamientos, muchas gracias por la oportunidad, espero más de ti. Claro, necesito más de ti. Si tú me estás presionando así, uff, yo lo sabía. Yo lo sabía que el PSG no dejaría que las... Jugamos, no, jugamos con relajo, ¿no? El equipo que está, uff, este equipo no tiene más oportunidades. El Barcelona está con 7, igual que, vamos a ver. Borussia Dortmund está con 9. Sevilla FC está con 12. Chelsea está con 10. El Inter, Real Madrid, uff, está bien. Bear Múnich y Atlético están... Uff, están en empate. Uff, están en empate. Uff, están en empate, tío. Con 22, 21 años. Creo que viene de Nigeria. Pierna derecha, derecha. Pierna preferida derecha. Izquierda, usted es su pierna derecha. No ha llegado a ningún portero. Vamos... Vamos a seleccionarlo para meternos en la transferencia. Y viene de Inglaterra este jugador, tío. Sí, este jugador viene de Nigeria. Está jugando por el Nápoles, tío. Este jugador está barato, tío. Vamos a terminar con hoy. Si les ha gustado este video, por favor, déjense su like, suscríbete y activen las notificaciones. Vamos a meternos en la oficina. Vamos a meternos en la oficina a ver lo que... Aparecen. What time is this? Son las 6.28 y... Tengo clase. Si mismo estos jugadores tienen 15 años y todavía no están ready para subir. No están ready. Pero vamos a terminar por hoy. Si quieren ver más videos, solamente suscribirse y activar las notificaciones. Y dejarse su comentario a ver qué personas que están activos con mi canal de YouTube. Y la verdad, soy casi mejor entrenador de décadas. Bueno, de décadas todavía no soy porque no he ganado con el equipo. Y ahí si yo gano, si me gano, ahí sí que soy el mejor entrenador. Si yo sigo duro 6, 7 años en el equipo, no sé. Pero la verdad, vamos a terminar. Y eso, le voy a dejar el imagen del juego. Agua y fuego. Un super juego, de verdad. Así mismo, de mi lado, me digo, me despido. Chau chau.